¡Yepa, mulos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Once Human y hoy vamos a ver si merece la pena el pase de temporada Obviamente dando el pase gratis, aunque el pase gratis ya sabemos que simplemente hay que jugar y ir subiendo de nivel Para ir consiguiendo todas las recompensas, ya lo veis, ¿vale? Que vamos subiendo hasta el nivel 60, que es el máximo Que podemos subir de... mucho más que el nivel del personaje, que el máximo al nivel 50, pero aquí podemos subir hasta el nivel 60 Y de hecho, más allá, porque yo de momento ahora mismo estoy en nivel 80 Vamos a ir recogiendo toda la recompensa del pase gratis y luego vamos a recoger las del pase premium, que también lo tengo, ¿vale? Para ver si merece la pena, ¿vale? El subir de nivel, el completar el pase en modo gratis, ¿vale? Y también, por supuesto, en modo premium Vale, esta bebida que ya sabéis que nos da es una bebida de maíz, que nos da hidratación, nos da sanidad, pues bien, perfecto Venga, carnecita, que ya la conocemos también, este polvo de estrellas, ¿vale? Este Stardust, que vale para casi todo Así que muy bueno, son 40, no está mal, hombre Quick Activator, ¿vale? Esta curación, que nos da un 50%, pero que se aplica más rápido, ¿vale? Es una curación más rápida que el Activator normal ¿Vale? Star Scrum, que es buenísimo también, nos vale para muchísimas cosas, sobre todo para la Wismachine ¿Vale? Esa máquina de los deseos que nos permite comprar un montón de recetas Adrenalina, ¿vale? Esto es fundamental para cuando nos matan el poder levantarnos, sobre todo cuando estamos en un jefe, en una situación comprometida Vale, Silver Key, ojo que estas llaves nos sirven para comprar cosméticos en la tienda del pase de batalla Luego lo veremos también, obviamente, pero que sepáis, ya veis que en el pase premium hay bastantes más Pero esto nos va a permitir ganar cosméticos de un montón de cosas que vamos a ver luego un poquito más tarde Las recogemos también Venga, siguiente página que hay mucho, ¿vale? Más curaciones, gasolina, este helmet, ¿vale? Este casco, ¿vale? Que obviamente es un cosmético, ¿vale? Para que podamos poner cualquier escalco que tengamos con esta apariencia ¿Vale? Seguimos para adelante, más activadores, curaciones rápidas Fijaos, Living Armor, ¿vale? Una poción que nos va a permitir cuando la vida nos baje por debajo del 20% En 5 segundos recuperar el 100% de la vida, ¿vale? Si logramos ahí no morir y mantenernos ahí nos recuperará la vida entera Ideal para jefes en PvP, un montón de circunstancias que nos va a ayudar un montonazo, ¿eh? Nos dice, úsalo para generar un escudo y bloquear el daño cuando estás críticamente herido Perfecto, muy bueno este tipo de cosas, marcan la diferencia luego en los combates con los jefes difíciles o sobre todo en el PvP, ¿vale? Más adrenalina, que ya la conocemos, más polvo de estrellas, todo recompensas buenas, ¿eh? Starscrum, todo recompensas muy valiosas, el Starscrum es súper valioso, de verdad Con esto vamos a poder comprar armas legendarias, un montonazo de cosas Comida, que también viene súper bien, además esta comida no caduca Nos da un montón de cosas, ¿vale? Nos da un 10% más de vida máxima Esas latas son bastante buenas de comida, ¿vale? Más curación, este... bueno, el Stardust con Ale Que aparte de recuperar la hidratación, la sanidad, ¿vale? También nos da un 20% de velocidad, ¿vale? Para correr andando a distancias Súper bien Poción que nos da un 50%, perdón, más 50% de capacidad de carga Genial Pantalones, Crimson Fury Pants, ¿vale? Ya digo, todo esto son cosméticos, ¿vale? Que le guste este diseño, luego nos lo probaremos y los veremos, ¿vale? Más gasolina, aquí tenemos más bebida también Hidratación, sanidad, etcétera Adrenalina, Clueca Activator Ya veis que la mayoría se vuelven a repetir Pero es que son recopesas muy, muy, muy buenas Torreta portátil, esto viene súper bien contra algunos jefes Sobre todo contra la araña, ¿vale? La araña que creo que es el tercer jefe Viene súper bien Es una torreta portátil que podemos colocar en zona de combate O para hacer PvP, ya digo, para jefes que son las situaciones más difíciles ¿Vale? Nos puede ayudar muchísimo No son para la base, para poner la base Sino para poner luego fuera en cualquier situación de combate Esto nos ayuda a saltar 3 metros y medio ¿Vale? Nos va a costar más estamina saltar Pero para algunas circunstancias Cuando nos tenemos que subir a algún edificio o algo así Ya sabéis que a veces es complicado Pues nos va a ayudar a resolver esas situaciones Más curación, más polvo de estrellas ¿Vale? El Crimson Furiaque Es decir, la chaqueta de este diseño que nos están dando ¿Vale? Que ya lo ves ahí de fondo Como se ve un poquito, como se vería Poco a poco nos las están poniendo aquí Para que veamos cómo queda ¿Vale? Esa chaqueta que está bastante guay Más comida, más curación Esta llave, esta bebida que la recogí el otro día sin querer ¿Vale? Starstrom, más Stardust Más gasolina Ya ves que se repite Pero todo, todo, todo recompensa es buena ¿Eh? Curación, Stardust, Starstrom Todas las monedas buenas del juego Adrenalina, etcétera, etcétera Bronco Boots ¿Vale? Otras botitas más Que ya digo que todo lo que dan aquí De momento están siendo diseños cosméticos ¿Vale? Más curación, más Stardust Estos para saltar más Esta podina para saltar más Más comida, ¿vale? Más estar, vale Todo esto Uy, que me salgo sin querer del menú Vale, más de este que nos permite correr un 20% más Gasolina que nos viene súper bien Para la moto Pero también para muchas otras cosas Bueno, para los vehículos en general Curación Y ojo Sticker Confused Neko Face Miu, miu, miu Weapon Sticker Este sí que lo vamos a ver ya Porque me parece divertido Y si nos vamos aquí al arma Bueno, no hace falta ni siquiera meternos ahí Yo creo Si nos vamos aquí a armas directamente Bueno, sí, le podemos dar a cualquiera de estas O darle a cosméticos ¿Vale? Si nos vamos a la sección de cosméticos Abajo a la izquierda nos aparecen las armas Pues si nos vamos al rifle Le podemos decir Oye, este sticker ¿Qué pasa? Pues mira, le voy a poner este gatito aquí Por ejemplo Boom Y le pones ahí a ese gatito En esta no se lo voy a poner Porque este ya tiene un diseño Que tiene unos ojitos ¿Vale? Y ya me parecería Aunque se lo puedes poner en otro punto ¿Vale? Se lo puedes poner ahí en otro En otro lugar distinto Por ejemplo aquí ¿Vale? Lo haces así Y esto además Lo puedes girar así un poquito Ya lo veis Lo puedes agrandar Para que ocupe más Lo puedes agrandar O sea, esto está súper guay ¿Vale? Tú luego realmente Ya lo mueves donde quieras Yo creo que aquí Poniéndolo en la En la empuñadura aquí Y ponerle aquí a este gatito ¿Vale? Puede quedar bastante Bastante guay Catapún Ahí está ese diseño Se lo podemos poner perfectamente También al otro A la Scar ¿Vale? Perfectamente Nos vamos aquí también al sticker Le ponemos este gatito Le decimos Oye, gatito Equipamelo Y yo ya Lo muevo donde yo quiera Se lo pongo por aquí Eh, pon, 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 pon A la catapún Le damos aquí Y ya tengo ahí mi gatito Que es una manera De adornar un poco Los diseños que ya tenemos Seguimos que hay mucho que recoger ¿Vale? Más curación De esta de más rápida Que es súper buena Otras dos torretas Perfecto Más combustible Más, eh, adrenalina Starscrum Stardust Llaves ¿Vale? Más curación Ya lo veis que la mayoría Es todo, eh, cosas valiosas ¿Vale? Cosas valiosas que nos van a valer un montonazo Y luego algunos diseños Cositas así ¿Vale? Otras dos pociones más De este, de esta Living Armor De esto que nos va a dar ahí Nos va a curar cuando nos baje Cuando nos baje la vida Nos va a salvar seguramente de situaciones Y aquí este Gurazón Nature ¿Vale? Esta ira de la naturaleza Que es un cosmético también ¿Vale? Nos dice que para armas De este tipo Del DB12 serie Desgraciadamente no tengo ningún arma de este tipo Aunque podéis ver ahí Ahora os voy a enseñar Cómo ponerlo también Os vais simplemente a cualquiera de las armas Le desayunos a cosméticos Y ahora sí que vamos a ganar Algunos de los cosméticos Para las armas que yo tengo Y aquí donde pone skin Ya ves que tenemos el sticker Tenemos aquí el charm Que también es como Un llaverito Que le podemos colgar de ahí también ¿Vale? Y luego la skin Que son todas estas Que ahora mismo Pues todavía no tengo ninguna desbloqueada Y la que nos han desbloqueado No es ninguna de las armas Que yo tengo ahora mismo Es para otro tipo de armas Esta por ejemplo Sí que la vamos a desbloquear De todas formas la podéis ver aquí Podéis ver el diseño Que está guapísimo ¿Vale? Pero no tengo ningún tipo De este de armas construido Lo podéis ver aquí perfectamente El que le guste Ahí lo tenéis Esto en cuanto a las recompensas Gratis ¿Vale? Ahora nos vamos a ir A las recompensas Premium ¿Vale? Para que veáis Si os merece la pena O no El comprar El pase Premium De temporada Vamos a ver las recompensas Que ahí sí que son un poquito Más variadas Porque las recompensas principales Ya nos han dado un montón De Star Chrome Curaciones Comida Etcétera Etcétera ¿Vale? Vamos a ir viendo aquí Que aquí vamos a tener Mucho más tipo De cositas Ahí como Más cosméticos Emociones Etcétera 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 Fijaos Tenemos para la mochila Ya podemos cambiar directamente La mochila Que oye yo creo que está Bastante guapa Creo que de hecho Se la vamos a poner Ahora mismo Exactamente igual Nos vamos al menú De inventario Nos vamos a cosméticos Nos vamos al Cradle Que es la mochila Y le ponemos esta ¿Vale? ¡Hombre! ¡Hombre! No hay color Esta mochila Mola bastante Bastante Ya se ve que a mí el rosa Además es un color que me encanta Así que ¡Catapún! ¡Ole, ole, ole! Pedazo de mochila Que nos hemos agenciado La verdad es que Ir personalizando al personaje Mola bastante Venga vamos a seguir para adelante La pena el diseño de ropa Que tengo Que me gusta muchísimo Y veremos a ver si encontramos Alguno que me guste más Bueno Silver Kiss Que luego las veremos Que no se nos olvide El canje de estas Silver Kiss ¿Vale? Fórmula ¿Vale? Esto simplemente Un diseño De un De un escritorio moderno ¿Vale? Esto simplemente Si le damos aquí a esta fórmula Ya nos la prende Y si nos vamos al modo construcción En furriturie ¿Vale? Que son pues adornos Todo este tipo de cosas ¿Vale? Pues aquí tenemos la mesa Las cosas normales Y luego este escritorio moderno ¿Vale? Que lo podríamos poner por aquí En cualquier parte No lo voy a poner Porque hay un máximo de De furniturias máximas Y no quiero gastarlo en esto Pero bueno ya lo veis El diseño como es Más o menos Venga va Si esto solo pide madera Me cago en mi vida Venga pon ahí el escritorio Es esto para romperlo Hay tiempo ¿Vale? Oye pues va bastante Con el logo de la O sea con el color de la casa ¿Vale? Porque el color de la casa Ya lo ves que por fuera Tiene esas rayas negras Esto también por dentro También es el suelo De así como de madera También oscurita Y negro Oye pues no queda No queda mal Pero bueno Todo esto son ya adornos Que podemos ir poniendo en la base Que cada uno ya elige Si los va poniendo O no Vamos a seguir recogiendo cositas Que hay mucho que hacer Y mucho que ver Moneditas ¿Vale? Que no se olvide por favor Head on show ¿Vale? Es fun to be the head on show Vale Esto es una acción ¿Vale? Como desbloqueamos las acciones Como las Como las hacemos Bueno como sea el baile este Mola bastante Simplemente nos vamos aquí Presionamos la X Dejamos la X presionada Pero lo que a nosotros Nos interesa es aquí El more Switch to commands Le damos aquí Y tenemos aquí Varias emociones Varias acciones Que ya tenemos de aquí ¿Vale? Podemos sacar algunos de estos También emojis También que sacamos ahí Que nos salen Pero nosotros tenemos El head on show Vamos a darle aquí Pues mira Un nuevo baile Mira, mira, mira Mira papá Que ritmo llevo Con mi mochilita rosa Y mi baile sensual Bueno ahí lo tenéis ¿Vale? Que sepáis también Porque hay alguna misión Para capturar Algunos de los Ya lo comentamos En un vídeo anterior Pero para capturar A papelín Por ejemplo A este A este Debian ¿Vale? Que nos recoge recursos ¿Vale? Pues tenemos que usar Una emoción Concreta Y luego también Hay algunas misiones Que nos pide Rezar en una estatua O hacer cosas así Que son emociones Por si simplemente ya sabéis Pulsáis la X Le dais aquí amor Y ya de aquí Elegéis la emoción Que os Que sea adecuada En cada momento Oye El bailecito ese Me ha gustado Bastante Más llavecitas Vale Fórmula Good wall self ¿Vale? Estos son estanterías Vale Esto tampoco lo vamos a ir viendo todo Porque es una locura Es una cantidad de cosas tremenda Pero bueno Que sepáis que son Más cantidad de adornos Para la base Estos son Ya lo veis Un par de estanterías de madera Para el que las quiera poner Y hacer de esto En vez de una base Un hogar Vale Llave de plata Que la quitamos de ahí rápidamente también Y aquí Avatar Speeder Assassin Bien Estos avatares Es para cambiarlo aquí En la parte superior Si nos vamos aquí Donde pone perfil Le damos aquí Y aquí podemos editar Avatar frame Le damos aquí Y aquí nos habrá desbloqueado Pues este por aquí Perfecto Pum pum Le ponemos este Aquí podemos desbloquear Un montón de cosas ¿Vale? Porque podemos desbloquear Eh... Bueno Podemos poner el nombre El name card Podemos poner también Se puede poner el fondo Se le puede poner también El... El fondito este también Se puede... Se puede editar varias cosas ¿Vale? El cuadrito este que tenemos por aquí Se pueden editar bastantes... Bastantes cosas ¿Vale? Así que bueno Mola para verlo aquí arriba También ese avatar Que... Que nos vaya cambiando ahí un poquito Además con nuestros amigos Nos verán con ese... Con ese avatar Cuando nosotros pinchamos aquí Y vemos aquí amigos O vemos ahí otras... Otras personas ¿Vale? Del equipo O del Hive O cualquier otra cosa ¿Vale? Pues le vemos con el avatar Que tienen La mayoría pues tiene el avatar básico Pero bueno Mucha gente ya se lo va cambiando Se lo va poniendo Y... Y va teniendo pues algo ahí Un poquito distinto Y se le reconoce rápidamente Venga Seguimos Que hay muchísimo que recoger Bueno acabo de recoger esto ¿Qué es? Color camo ¿Vale? Bueno pues es un cosmético Para los accesorios De las armas ¿Vale? Cualquier arma que tengamos Algún accesorio Por ejemplo en esta Que tengo un par de accesorios Pues nos vamos aquí Y le decimos Oye color camo Bueno este accesorio No lo tengo en concreto No sé si este... Espera, espera, espera Vente para acá amigo A la mira Vamos a la mira por ejemplo Venga aquí Pum Color camo Se lo ponemos aquí Y le decimos Oye equipamelo Pum Y ya le cambiamos también El color a la mira Es que podemos también pintar Obviamente todo esto Molaría que fuera Porque esto parece Que hemos montado esto Es un arma Frank Que estáis ahora mismo Pero bueno Para que lo veáis Que podemos cambiarle Incluso también El cosmético A los accesorios De las armas Nada mal ¿Eh? Nada mal La verdad es que podemos personalizar Prácticamente todo En el juego Vamos a volver todo al principio Que al intentar arrastrar Por allá me he llevado eso Venga más Wrath of Nature Weapon Skin Esto lo hemos visto antes también ¿Vale? Para DBSG Series Esta es la misma de antes ¿Vale? La ira de la... Pero esto ya lo veis Que es para escopetas ¿Vale? Exactamente igual Así que tengo una escopeta En el inventario Pero no la voy a poner Porque ya lo veis Que es la misma que la otra Pero en vez de para el otro tipo de arma Para escopetas ¿Vale? Que es este tipo de escopetas Así que si tenéis alguna Y tenéis este diseño Se la podéis poner perfectamente Silver key Battle pass Perfecto Bueno ya lo veis aquí Una especie también de aparador De mueble que tenemos aquí alargado Ya lo veis aquí Aquí lo tenéis perfectamente Se ve perfectamente Mucho mejor aquí De hecho que casi que si lo... Si lo coloco Para seguir adornando La... La base Más llaves Y aquí French fries Ojo Que este sí que es uno De estos llaveritos Que podemos ir Colgando de las armas Que este no está nada mal Perdón que no es para el arma Que es para el cradle Para la mochila Si le damos aquí Le había dado Si que le había leído el arma Pero no, no Es para la mochila Le damos aquí Y le colgamos ahí Una bolsita de patatas fritas Ole, ole, ole Que maravilla Ahí lo tenemos Venga Vamos a ponerle esto Con tan más cosas mejor Para que vayamos Lo más estrambóticos posible Pero mira Según vayamos corriendo Irán saltando ahí las... Las patatitas fritas Que quedan... Oye pues Quedan bastante guay Si te da un poquito de hambre En vital combate Pues ahí puedes solucionarlo Sin ningún problema Venga Vamos de nuevo para allá Que hay muchísimo que recoger Y estamos tardando Un montonazo Venga Leopard cardigan Bueno este ya lo veis Simplemente Más todos estos diseños Los vamos a ver luego al final Todos juntos Porque si no Todos estos diseños de ropa Vale Estos motorway Modish pants Pantalones de motorista Más llaves Que estos sí que vienen súper bien Llaves Otra emoción Dance the night away Esta luego la vemos Toda junta por si alguna Pero bueno Ya veis el baile como es Ya el baile lo pone ahí Pon 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 Eh ya lo veis ahí Súper sexy Genial Venga más llaves de plata Oye pues está saliendo súper bien Lo que pasa es que yo creo Que el pase de temporada No sé si coincidís conmigo Que es sobre todo Para diseños Para cosméticos Cosas así El pase principal Para cosas más útiles Y el de temporada para eso Bueno ya lo veis aquí Una silla blanca Perfecto Aquí la veis perfectamente No hace falta yo creo Si eso si la vemos aquí La podemos ver mucho mejor Vale Incluso por abajo Por aquí La podemos ver mucho mejor Que si la colocásemos Vale Llave de plata Vale Sticker De butcher Grenade Weapon sticker Esto es un sticker También para armas Exactamente igual que el gatito Vale Una granada Vale ya lo veis Exactamente igual que el gato No las voy a poner todas Ya iré eligiendo cual pongo Pero bueno Que lo sepáis Que estos son stickers Que son las que le ponemos en el arma Y le he puesto los gatitos Pero bueno Aquí tenemos más para elegir Más llaves Que las quitamos todas del tirón Y esto Magazine rack Vale Pues otra fórmula Para poner pues este Este revistero Vale Para poner aquí Tus revistitas Tus cosas Ahí perfecto Mira aquí Jurassic no sé qué Vale Vale No vale Venga Hunting spider set Ese está muy guapo Este me gusta muchísimo Tío Este me gusta muchísimo Tengo el de samurai Pero este la verdad Es que tengo que reconocer Que me gusta casi más Que el de samurai Así que es posible Que este Me lo acabe poniendo Porque es que es precioso No sé si estará el set Me imagino que estará el set entero Que si no Si solo está ahí La parte de arriba Aunque es posible Que este set sea entero ya O sea todo esto Ya esté todo incluido Ahora lo veremos Sombrero vale Sombrerito para el sol blanco Vale Y sencillito Para ir a pescar Súper bien Más llaves de plata Y aquí igual Otra estantería grande Vale Aquí mira Color brown Weapon skin paint Preset Vale esto igual Pintura para armas Vale ahí lo veis Que igual Igual que hemos pintado El otro de los accesorios Pero es igual Pintura para armas De igual manera Para que vayáis acumulando Molaría que nos dieran Alguna pintura para paredes Vale Porque Para que no sean Todas las bases Igual estaría bien Alguna pintura para paredes Estaría genial que me diga alguna Pero bueno De momento para armas Vamos a ver si más adelante Tenemos alguna Más de plata Y esto igual Sticker Vale para las armas Vale otro gatito Parece que son amantes de los gatos Los chicos de once human Llave 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 Y aquí weapon skin Vale igual Growth of nature Vale para mp5 Fijaos que la Debe ser la de la temporada La idea de la naturaleza Debe ser la skin de armas De la temporada Veremos a ver si nos dan Para las armas que tenemos nosotros También Pero bueno Habrá que verlo Aquí tenemos bonsai bambú Vale esto simplemente Igual para poner un adorno En la base Poner ahí tu bonsai Etcétera Etcétera Llavecitas Vale estas zapatillas Que están bastante guapas La verdad Vale 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 Sticker vale Otro sticker igual Para poner las armas Pegatina para poner ahí las armas Más llaves Que veremos a ver Que todas estas llaves Dando muchísimas Y habrá que ver Que se puede comprar allí Vale Fórmula Para poner aquí Tu estantería Con tus discos antiguos Etcétera Etcétera Aquí podemos poner aquí también Nuestro Mira Cradle charms Esto igual Para colgar de la mochila A ver si nos dirá alguna del arma Porque de la mochila Ya tenemos las patatas fritas Y hombre si nos dan todo para la mochila Vale Más llaves Aquí que nos dan Mira Una Bueno Esta fórmula Yo me imagino que esta lámpara Acabará alumbrando Que no será solo diseño Vale Así que porque yo ya he puesto Unas cuantas lámparas en la base Pero si estos diseños Pero si estos diseños también Aparte de ser adornos Nos alumbran Pues estaría genial Vale Voy recogiendo las llaves así del tirón Vale Una gorrita Mola Como los Peaky Blinders Un poquito Un poco más rosa Sin tanto filo Pero un poquito Peaky Blinders Esa gorra Y aquí tenemos Otro bonsai también Más llavecitas Y esta sí que me mola Este Dragon Dance Vale Para este rifle de Franco Que espero que valga para mí Me imagino que sí Perfecto Y luego una vez que vamos avanzando Vale Nos dan estos Estos packs Que nos han dado cuatro Mira fíjate Quick Activator Nos dan varias cositas Esto porque según Vamos subiendo de nivel Vale También nos van dando Estas cajas Ya lo ves Estas cajas solo se obtienen Con el pase premium Ya ves que es lo que te pueden dar dentro Vale Activadores rápidos Nos pueden dar carne en lata Nos pueden dar frutas Vale también de Stardust Nos pueden dar pólvora Energy Links Un montón de cosas Vale Estas cajas sí que son ya Más que de cosméticos Son de cosas realmente útiles Bueno fijaos Esta es la tienda de las llaves De momento hay pocas cositas Yo imagino que cada temporada Eran sacando cosas nuevas Tampoco nos dan muchas llaves Incluso con el pase de temporada No nos daría para comprar todo Porque todo esto Si lo he sumado mal Son 190 220 250 280 310 340 Y tenemos 320 Así que ni siquiera Podríamos comprar todos Yo casi guardaría estas llaves Para cuando se hagan cosas mejores Hombre si os mola Pues estilo de pelo Por ejemplo Queréis este estilo de pelo Queréis alguna de las emociones Yo ya valoraré A ver si me compro algo de esto O guardo aquí Para siguientes temporadas Por si me están saliendo nuevas Nuevas cositas Pero bueno que sepáis que esto es aquí Donde está el battle pass El pase de batalla Simplemente la pestañita De tienda Nos vamos ahí Y compramos lo que queramos Nos vamos a ir a los diseños Que nos faltan por poner Nos vamos a cosméticos Que tenemos bastantes Aquí en cascos Bueno directamente Nos podemos poner este De hunter spider Aunque yo creo que No 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 quiero salir Yo creo que si nos vamos directamente A sets Porque yo no sé si en body Aquí está Si nos vamos a sets Ponemos poder Si pinchamos aquí arriba En cualquier parte que nos metamos Nos metemos aquí arriba en set Y ya directamente nos podemos poner el set Que queramos Este está guapísimo Tío Tengo nuevo set favorito Me cago en todo lo que se menea Este también está guapo Lo que pasa es que este tiene Dos de dos Y luego el casco No va Vale Solo van estas dos piezas Y el casco Tendrías que buscar algo Que vaya adecuado Desde luego este casco Que tengo De samurai Y raro Pues no No pega muchísimo Vale Con este casco Tendríamos que buscar otro casco Totalmente distinto O quitar eso Y poner el casco que llevemos No pero Este yo creo que me lo voy a equipar Ahora mismito Porque queda guapérrimo Macho Mira que pantaloncitos Aquí un limbliguito al aire Si señor Estas gafas Tío Que parecemos una araña Me parece espectacular Vale Salvamos y salimos Para el cradle Y todo esto Yo creo que ya está todo Aquí también podemos ver las expresiones Ya ves que aquí también No hace falta que nos metamos en la X Para verlas Aunque si para hacerlas Pero bueno aquí las expresiones Ya le podemos dar Y ver Por si hemos quitado Bueno yo creo que habíamos aprendido alguna Esta de Dance the Night of the Way Ya la habíamos aprendido también Era otra de las expresiones Que nos faltaba Ole 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 Como se mueve este cuerpecito serrano Y bueno para acabar Yo creo que al menos Estas dos si las voy a comprar Porque son las de armas Vale Y estas dos si que me molan Si le puedo poner una A cada una de las De las armas Vale Porque de armas No teníamos ningún Jabrito Ningún colgante Así que yo creo que Se las podemos poner para acabar Que pueden quedar súper bien Ya sabéis nos vamos a cosméticos Nos vamos a armas A este en charm Pues mira a este le podemos poner Por ejemplo Esta zanahoria Vale le damos a equipar Y al otro Al otro arma que llevamos A la Scar por ejemplo Pues nos vamos aquí Le podemos poner la zanahoria A los dos si queremos Pero bueno Por llevar dos distintos Le ponemos esa abejita Y con eso Ya hemos cambiado un poquito El aspecto Fijaos aquí como va colgando Ya mis patatas fritas Del arma Va colgando Y también esa pequeña zanahoria De aquí a este lado Yo creo que está Por el interior Se ve ahí esa Bueno yo creo que si la sacamos Bastante mejor ¿No? Para que se vea A ver por favor Mira ahí se ve la abejita También ahí colgando Y la ropa Que está guapísima Chicos Espero que esto os ayude a decidiros Si os merece la pena Compraros el pase De batalla premium O no Al menos el pase De temporada normal El pase de temporada gratis Acabadlo Porque nos da una barbaridad De stars chrome Nos da una barbaridad De cosas Ya lo he visto De comida De curaciones De stars Un montón de cosas Que son realmente Valiosas Para avanzar en el juego Y luego el pase premium Que ya he visto Que sobre todo son Pues muebles Cosméticos Cosméticos Que están súper guapos También os digo Y un montón de cosas Para personalizar Nuestro personaje Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es superamorarse Merezarse Merezarse